Hi mi gente de Instagram, de este lado Candy Flow, deseándole a todos que tengan un feliz viernes. Ayer yo coloqué un video que me dejó totalmente frustrada, que sentí una impotencia tan grande en el cual el niño golpeaba a una niña. Vi en la televisión que el niño supuestamente fue apresado y yo espero que sí y en Dios que se haga algo, porque aquí todo está mal. Y no está mal ni por la Real Pomposa, ni por Carlos Montesquieu, ni por Candy Flow, ni por nadie. Está mal porque hay padres que no le dan educación a sus hijos, que no se sientan a decirle a sus hijos lo que está mal o lo que está bien. Hoy en día, a mí me escriben a diario, el país está así por personas como ustedes, por basura como ustedes, mentira. Usted como padre debe de dejar de darle importancia a lo que no lo tiene y preocuparse lo que usted tiene en su casa como hijo y lo que está pasando. Yo soy madre de dos niños, uno de 8 años y una de 14 años. Tengo un varoncito que déjeme decirle que es inquieto y trato de hacer el papel de madre como mejor puedo, pero no enfocándome en que el de la calle hace algo, no. Yo tengo que sentarme, corregirle, explicarle a mi hijo todo lo que está mal. Y yo creo que todo padre responsable debe de hacer lo mismo. Todo el que tenga un hijo, como yo hice ayer, le mostré el video a mi niño y cuando él vio eso, lo que hizo fue asombrarse y taparse la boca. Y me sentí bien porque vi que tenía sensibilidad. No sé qué me dolió más a mí que ver como el niño le dio la primera galleta y luego vuelve y le da más duro. No sé qué me dolió más a mí que ver lo que estaban a su alrededor, que no sintieron nada, que no se pararon, que no se metieron y se quedaron como que estaban viendo una obra de teatro. No sé qué me dolió más ver o escuchar las niñas cuando decían, la va a matar, la va a matar, en una forma de burla. Y que una de las mismas niñas que estaba en el aula fue que subió el video. Señores, el mundo está perdido, pero no es por lo de afuera, es por lo de adentro. Porque usted como padre no se sienta a decirle a su hijo lo que está bien y lo que está mal. Usted no lo concientiza. Usted no le dice, papi, mira, las mujeres no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Papi, mira, si tú ves que está pasando un problema, defiende a alguien, ayuda a alguien. La gente está inhumana, la gente está sin corazón y así mismo se están criando nuestros niños, señores. De verdad, yo ayer lloré mucho con eso y me levanté y seguía pensando lo mismo. Porque yo no quisiera ver nunca en la vida que a una sobrina mía, a una hija mía, a alguien cercano a mí me le hagan eso. Porque yo no sé de lo que yo sería capaz. Señores, como padre, vamos nosotros a sentarnos en la casa y hablar con nuestros hijos. Nadie de afuera es culpable de los comportamientos que tienen los niños en nuestro hogar o en las calles, sino nosotros como padre, que no le damos la orientación necesaria. Gracias.